Seguimos en este quinto foro internacional del sector porcino, hablando de los retos del sector a nivel internacional en un contexto cambiante, incierto, que es el que va a abordar ahora, a continuación, desde el punto de vista de los productores de carne de cerdo, nuestro siguiente invitado. Es Daniel Acevedo, director de la Unidad de Productos Básicos y Comercio del COPA COGECA. Don Daniel, por favor. Hola, muchas gracias que voy a empezar en portuñol y después voy a cambiar en inglés porque es muy técnico, el Brexit es muy complicado y no lo sé hacer en portugués, no en español. Entonces, que voy a intentar hablar en portuñol si nos entendemos la primera parte. Bueno, muchas gracias por la invitación de estar aquí con vosotros. Es muy inspirador estar con la locomotora, los líderes del mercado porcino europeo. Los últimos, hace seis años que trabajo con COPA COGECA, promover los intereses de los productores y de las cooperativas europeas. Y que he aprendido mucho con Jamón, con Antonio, con Miguel. Entonces, que quiero partilizar un poco mi experiencia con vosotros. A ver, ¿se lo puede cambiar? Bueno, que gustaría de presentar un poco a COPA y COGECA a vosotros. Después hablar un poco de cómo el comercio va a impactar el sector porcino. Y terminar un poco con Brexit y las perspectivas, de la perspectiva de productores europeos y de las cooperativas europeas. Entonces, lo próximo. ¿Otro? Ah, un poco más. Atrás. Bueno, COPA y COGECA son dos organizaciones diferentes. El COPA, que trabaja con los productores europeos, que representa 22 millones de productores europeos y sus familias en Europa. Y la COGECA, que representa cerca de 22.000 cooperativas europeas. Está ahí presente 26 países europeos. Y trabajamos en seis línguas diferentes, con español también. Tenemos cerca de 50 personas trabajando todos los días en Bruselas para promover los intereses de la agricultura europea. Hay una secretaría conjunta que trabaja para las dos COPA y COGECA. Y, lo próximo, la COPA y COGECA tiene 45 grupos de trabajo sobre Brexit, sobre desarrollo rural, sobre sanidad animal. Pero hay dos que son muy importantes para el sector porcino. Lo primero es el grupo de trabajo de Porcino, donde Antonio Tavares es el presidente del grupo y Miguel es el vicepresidente también. Miguel Ligarra, que vosotros conocéis. Y que trabaja sobre todas las posiciones importantes para el sector porcino, que está representado en el grupo de diálogo civil de la Comisión Europea, donde podemos hablar con las NGOs, con el comercio, con la industria, con los retailers, que podemos hablar también con la gran distribución, perdona, y también con la Comisión, que tenemos un diálogo directo con la Comisión. Hay otro grupo también importante, que es el grupo de sanidad animal, que es presidido por Miguel Ligarra, y también una task force creada para trabajar solo sobre la peste subinafricana. Bueno, el presidio es el grupo más alto de Copacoyeca, lo que hace las decisiones. Todos los miembros, cerca de 70, tienen los presidentes ahí presentes. El presidente del grupo de Copa, del presidio de Copa, es el señor Huckfit, que viene de Alemania, es un productor de sugar, y la Coyeca, el presidente, es el señor Don Magnussen, que trabaja mucho con leche. Es importante también decir que Jamón Armengol es el vicepresidente de Coyeca, entonces podemos mirar aquí que la mafia ibérica está muy bien presente en Copa Coyeca. Muy importante, nosotros hacemos un briefing a la presidencia del Consejo de Agricultura y Pesca antes de todas las reuniones. Y por qué es importante el comercio para los granjeros europeos. Tenemos que centrarnos en el comercio internacional. Hoy en día el mercado está estancado. El crecimiento está ocurriendo a nivel internacional, sobre todo en Asia y no en Europa. Por tanto, es importantísimo el que podamos aprovechar al máximo estas oportunidades. Aunque en Europa esté estancado, podemos hacer una excepción en las aves de corral, que sigue creciendo en muchos estados. Pero el valor total del mercado sigue disminuyendo. Por ejemplo, para el vacuno, las exportaciones de carne pasaron a ser de carne a ser de exportaciones de reses vivas, lo que ha hecho que disminuya el valor. Así que es importante tener presencia en otros mercados internacionales más allá de la Unión Europea. La agricultura es un motor de la economía europea. Nosotros representamos el sector agroalimentario con unos 44 trabajos de por media en cada uno de ellos. También representa un tercio de la balanza del comercio exterior positiva. Y está muy bien integrado en los mercados internacionales. Hacemos exportaciones, pero también importamos. Transformamos una tercera parte de las materias primas que llegan al mercado europeo. Le damos un valor añadido y luego los exportamos. ¿Pero qué representa esto para el sector porcino europeo? Un factor clave es la exportación de los productos porcinos, que representan entre un 16 y un 17% de la producción europea. Esto es muy importante en el contexto de la fiebre porcina. La fiebre porcina representa un tercio de las exportaciones agroalimentarias de nuestra balanza. Así que exportamos y no importamos tanto en lo que se refiere a productos de cerdo. Y estamos representados en muchos mercados, pero me gustaría subrayar el hecho de que casi la mitad de esas exportaciones van a China. Así que, ¿cómo los granjeros europeos pueden beneficiarse del comercio? Bueno, lo más importante es que las exportaciones agroalimentarias se transformen en ingresos para los granjeros. También podemos ver la importancia de que las exportaciones tengan en cuenta una gran variedad de productos. No ya solo exportamos animales muertos, sino también diferentes cortes. Cada mercado tiene su preferencia de corte, así que tenemos que centrarnos en ello. También para evitar desechos en la Unión Europea y desperdicio de estos productos. También es importante disminuir el riesgo. China representa un 50% de nuestro mercado, que puede incluso aumentar. Es importante diversificar los mercados a los que exportamos para no poner todo en la misma cesta, podríamos decir. Tenemos que encontrar mercados que van a pagar más para poder invertir en la misma Unión Europea, con seguridad, por ejemplo, invirtiendo en seguridad para nuestras granjas o invirtiendo en nuevos productos que los consumidores desean. Y luego hay un punto muy importante que queríamos resaltar. A veces es difícil traducir las exportaciones agrícolas en dinero que podemos poner en los bolsillos de los agricultores, pero sabemos cuándo el comercio puede realmente tener un impacto en estos agricultores europeos. Hace cuatro años, cuando los rusos cerraron los mercados, pasamos una depresión. Tuvimos que abrir distintos esquemas privados un par de veces. Hoy en día, cuando el mercado belga se ha visto afectado por la peste porcina africada, estamos hablando de unos cuantos brotes que han pasado en unas granjas alejadas y muy alejadas de la producción central. Aún así, el mercado interno belga ha sufrido una reducción de cerca del 50% de manera inmediata. Así que esto se traduce en un impacto general en todos los agricultores europeos. Así que, ¿cómo podemos posicionarnos en cuanto al comercio? Bueno, nosotros como agricultores europeos abrumamos la agenda comercial de la Unión Europea, pero sabemos que las negociaciones multilaterales son la mejor manera de abordar los temas adecuados para los agricultores europeos. Cuando nosotros podemos tener un acuerdo, por ejemplo, para los subsidios agrícolas, cuando podemos abordar las indicaciones geográficas, pero tenemos que reconocer que en este momento, con la situación actual en todo el mundo y con la orientación del comercio global, la Unión Europea en particular, bastantes de sus miembros están entrando en acuerdos de libre comercio con otros socios. Bueno, nosotros no estamos en contra de esto realmente, pero tenemos que asegurarnos de que hay temas clavos que se estén abordando dentro de estos acuerdos de libre comercio con estos socios. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta el impacto que van a tener las materias primas de distintos sectores. ¿Por qué queremos tener este enfoque multilateral? Tenemos un único bolsillo en el que sabemos que podemos dar a un tercer país, mientras que en un acuerdo bilateral vamos a hacer distintos acuerdos para los próximos 10 o 15 años. Y nunca sabes exactamente la cantidad final que le vas a proporcionar a tu socio comercial. Así que esto puede suponer un riesgo y podemos tener que acabar dando más de lo que esperábamos. Y eso puede acabar teniendo un impacto en el precio y en el precio que recibe además el agricultor. Es importante que la gestión de las cuotas, el acceso que le das a este tipo de socio en este acuerdo de comercio, esté gestionado a nivel europeo con certificados. De esta manera podemos gestionar el mercado en el ámbito europeo. Y es importante que el acuerdo al que llegamos, el acuerdo que alcancemos, tenga en cuenta las especificidades del sector agrícola y sobre todo que tenga un buen equilibrio dentro de este sector agrícola. Por ejemplo, en el acuerdo con Mercosur pensamos que nunca va a ser un acuerdo colobrado, porque el sector agrícola es el que va a pagar para poder tener acceso a otros sectores. Nunca pedimos a los otros sectores que paguen por la agricultura. Pero por otro lado también vemos Canadá, el acuerdo con Canadá o el acuerdo con México. Es cierto que tenemos que proporcionar acceso al mercado para ciertos productos agrícolas, pero por otro lado nos aseguramos de recibir concesiones para otros productos. Como ejemplo, con México ha habido una liberalización del mercado porcino y también ha habido capas para el sector porcino. Pero también podemos tener reconocimiento de denominaciones de origen y reconocimiento de nuestras regulaciones. Con eso podemos trabajar en este sector. Además, es muy importante ver que no solamente estamos trabajando de materia esprinácido, sino de toda la cadena alimentaria en el que el sector, tanto alimentario como agrícola, se ve afectado. Estamos procesando y dando una alta calidad al mercado. Con estos acuerdos de libre comercio no solamente nos podemos centrar en la bajada de tarifas, sino que también podemos dar una cierta racionalización, una única entidad. Podemos dar acceso o eliminar tarifas, pero si el mercado tiene una barrera, una barrera, por ejemplo, fitosanitaria, entonces no podemos exportar. Tenemos que arreglar este tipo de cosas. La importancia de tener una entidad única. Si un país, por ejemplo, se reconoce para que exporte, ¿por qué no el resto de países dentro de la Unión Europea? ¿Por qué no podrían hacerlo? Porque cuando hablamos de importaciones, la Unión Europea negocia como una entidad única. Si Estados Unidos se reconoce como importador, como les permite exportar a la Unión Europea, pueden exportar a toda la Unión Europea. Y finalmente, el último punto que queríamos resaltar tiene que ver con la puesta en marcha de estos acuerdos de libre comercio y su implementación. A veces los políticos llegan a acuerdos sobre ciertas cosas, pero luego tenemos que asegurarnos de que todas las empresas, pequeñas y medianas empresas, pueden tener acceso a las mismas oportunidades, oportunidades que forman parte de este acuerdo una vez que se pone en marcha. Y lo vemos, por ejemplo, con Canadá, donde las capas, la 1 y la 2, no están permitidas para la Unión Europea, para este sector europeo. ¿Y cómo se traduce todo esto en el sector porcino europeo? Por un lado, ya hemos visto la presentación de la Unión Europea sobre todos los temas que están ahora mismo de actualidad, pero para el sector porcino europeo es extremadamente importante mejorar el acceso del mercado a Japón. Estos acuerdos de comercio ahora mismo se encuentran en un proceso de ratificación. Está ahora mismo en manos del Parlamento Europeo para implementarlo, así que sería muy importante que entrasen en contacto con los miembros del Parlamento Europeo que les puedan ayudar a ratificar este acuerdo, porque va a dar un valor añadido y un acceso a un mercado que es muy importante para el sector porcino europeo en términos generales. Otro acuerdo que ahora mismo podría ser beneficioso para el sector cárnico porcino es el de Vietnam. Ahora mismo se está traduciendo en un acuerdo, va a llegar al Consejo Europeo y luego tendría que recibir el consenso del Parlamento Europeo. Para mediados, finales del año que viene, podremos acceder a Vietnam. El siguiente también es el de México. Ahora mismo se está acabando en el ámbito técnico. Ya había mencionado la importancia para el sector porcino y a finales de año puede llegar al Parlamento Europeo para que se apruebe. Y luego también la Comisión Europea está negociando un acuerdo de libre comercio con Australia, que sigue siendo un pequeño socio de la Unión Europea, sobre todo cuando hablamos de la carne de porcino, pero que se puede convertir a la larga en un buen cliente y un cliente fiable de cara al futuro. Lo que también es muy importante para el sector porcino es el reconocimiento de las cuestiones sanitarias y fitosanitarias. Aunque tenemos un acuerdo y alcanzamos un acuerdo con Corea del Sur, seguimos teniendo problemas ahora mismo con Japón. Es muy importante que ellos reconocen nuestras actividades. Y también en China, si pudiesen hacer este aspecto sería realmente importante. ¿Por qué es esto importante? Porque todos estos países suelen cerrar las puertas a todo el país cuando se produce un brote de peste porcina. Incluso si la carne viene de regiones donde esa enfermedad no ha tenido ningún brote donde está erradicada. Así que bloquear a estas regiones no ayuda en absoluto. Porque los mercados de exportación pueden proporcionarles la seguridad y podemos seguir continuando invirtiendo en esta seguridad. Hay cuestiones sanitarias y fitosanitarias. Otro punto importante sería reducir el riesgo de las exportaciones. Y no estoy hablando de dar subsidios para exportaciones, sino de apoyo a empresas que realmente están intentando invertir o conseguir crédito para poder invertir en países que ahora mismo son países de alto riesgo. Por ejemplo, Irán, que a lo mejor no es tan importante para el sector cárnico porcino. Pero también estamos hablando de la reducción de los costes de certificados de exportación. Y ahora quería lanzar también unos cuantos mensajes para ustedes y más específicos para su sector antes de pasar a la siguiente página. Y es que el primer, el comercio y la agricultura es competencia de la Unión Europea. Así que es importante estar presentes en Bruselas, que es donde se toman todas las decisiones. La segunda cuestión que se había mencionado anteriormente en la presentación de Daniela, hay que estar presentes en los mercados de exportación para promovar el sector. Esto es absolutamente esencial. Y el último mensaje, ahora mismo estamos entrando en el mundo digital. Permítanme que les dé un ejemplo. La corona danesa ha hecho un acuerdo con Alibaba, que es un distribuidor, por supuesto. Van a ser capaces de vender a través del correo, del teléfono móvil, carne, carne de porcino, carne fresca. Así que esto podría ser una de las cuestiones claves. Otra complicación, el Brexit. Y cuando empecé esta presentación no tenía ni idea de qué era lo que iba a ocurrir. Y solamente sé que si no hay ningún tipo de acuerdo y si no hay periodo de transición, si no hay una transición ordenada, en la parte de la derecha van a poder ver lo integrados que están los mercados de la Unión Europea y lo del Reino Unido. El Reino Unido le encanta el bacon, pero también tienen que exportar parte de su producción y tienen que hacerla llegar a Europa. La complementariedad de los dos mercados es esencial. Permítanme que les dé un ejemplo de por qué es importante llegar a un acuerdo. El 1 de abril, en el último día de marzo, el Reino Unido será un tercer país. Es decir, que ya no será de la Unión Europea. Si quieres exportar al Reino Unido, tienes que tener un certificado de exportación. Para poder tener este certificado de importación, tienes que hacer una solicitud. Luego tendrás que presentar alegaciones a la solicitud. Luego tendrás que recibir una visita de control, de inspección a los establecimientos. Y todo tiene que aprobarse. Esto, de promedio, tardas en conseguirlo dos años. Si no tienes este certificado de exportación, no puedes exportar al Reino Unido. Ese es un ejemplo de por qué necesitamos un acuerdo para que el comercio siga funcionando de manera eficiente. En la parte de la izquierda, ahora mismo tenemos qué es lo que ocurrió el pasado miércoles. El Reino Unido y los negociadores de la Unión Europea han alcanzado un acuerdo técnico. Todavía no es un acuerdo político sobre ciertas cuestiones. Así que el acuerdo incluye, por ejemplo, un periodo de transición hasta final del 2020. Esto significa que todas las condiciones que estaban establecidas van a continuar. Y, por lo tanto, el comercio puede seguir avanzando. Un aspecto importante. Déjenme que les dé un ejemplo sobre los bienes que se ponen en el mercado. ¿Qué va a pasar con un producto que estaba en el mercado y que en el último día de marzo deja de estar en ese mercado? De acuerdo con este acuerdo, todos los productos que han llegado a ese mercado pueden alcanzar su destino final sin ningún control, excepto con una excepción, los animales vivos y estos productos procesados. Si en este último día, aunque ya estuviesen dispuestos para exportación, aún así tendrán que recibir ciertos controles y ciertas verificaciones. Otro aspecto que también es importante es la frontera irlandesa. Podemos tener durante dos años, hasta que se alcance un acuerdo, que el Reino Unido siga dentro de las aduanas. Es decir, que el comercio pueda seguir actuando. Y esto va a ser muy difícil, porque a lo mejor estas aduanas forman parte de la unión aduanera del Reino Unido. Pero en este periodo de transición vamos a estar protegidos dentro del Reino Unido y dentro de la Unión Europea. Esto es muy importante. Pero además de este acuerdo, va a haber una declaración sobre las relaciones futuras con la Unión Europea, entre la Unión Europea y el Reino Unido. Esto significa que vamos a ver lo estrechamente que van a colaborar en el ámbito del comercio. Y uno de los aspectos claves va a ser el tipo de estándares que sigue el Reino Unido. Van a estar interesados en tener una relación estrecha con la Unión Europea en cuanto a los estándares que seguimos o las regulaciones. Esto significaría que tendrían limitaciones para llegar a acuerdos de libre comercio con otros países. O van a pretender tener un enfoque un poco más liberal, de tal manera que puedan llevar a cabo acuerdos de libre comercio con otros países, pero sin seguir nuestros estándares. Nosotros en Copaco Geca estamos de acuerdo con este tipo de acuerdos con la Unión Europea. Y sobre todo este acuerdo de transición es muy importante que no se interrumpa el comercio, pero siempre que mantengamos la integridad del mercado uno, el reconocimiento de nuestros estándares y de nuestras regulaciones es un tema absolutamente esencial. A la vez, bueno, quería resaltar una cuestión. Durante este periodo de transición, el Reino Unido va a estar vinculado a todas las reglas de la Unión Europea. Todas las reglas de la Unión Europea, incluyendo los acuerdos de comercio, no van a poder hacer o votar ningún tipo de regulación, así que no formarán parte de los países que toman decisiones. Pero hasta que alcancemos un acuerdo de libre comercio, el Reino Unido sigue estando vinculado por los compromisos que llevó a cabo la Unión Europea en cuanto a los acuerdos de libre comercio. Así que si, por ejemplo, acordamos importar 50.000 toneladas de bacalao, en fin, pues van a tener que estar vinculados a este tipo de comercio y no van a poder exportar a un tercer Estado porque no son Estados miembros, así que por lo tanto no pueden beneficiarse de esta situación. Para que tengan toda la información a la vez, hay una propuesta conjunta a debatir. Vamos a debatir las cuotas que hay dentro de la Organización Mundial de Comercio, que esto es totalmente diferente de los acuerdos de comercio, acuerdos libres de comercio. Estamos hablando aquí de cuestiones multilaterales. La Unión Europea y el Reino Unido tienen una propuesta conjunta que va a debatir, pero existe cierta resistencia por parte de 10 o 20 terceros países con respecto a la división. Esto es muy importante, por ejemplo, para la carne de oveja que viene de Australia o de Nueva Zelanda. Finalmente, me gustaría... ¡Ay, no funciona esto! Me gustaría ver algunas perspectivas sobre el futuro. Los primeros aspectos y los aspectos más claves es la peste porcina africana. Y aquí el grupo de trabajo Copacogeca está trabajando muy duramente y está trabajando sobre todo en temas de bioseguridad. Estamos organizando distintos talleres de trabajo a lo largo de toda Europa con el objeto de debatir y hablar con los agricultores sobre la importancia de la bioseguridad, la importancia de las listas de verificación dentro de las explotaciones agrícolas. Y en ese sentido, queremos darle las gracias al comisario, el comisario Biotakis, por permitirnos participar en la comisión que tuvieron sobre fiestas de porcina africana en septiembre y también por la organización de los distintos talleres de trabajo que han realizado. Hay ciertas cuestiones también que son extremadamente importantes. El primero, la gestión de los jabalíes. El vector de la enfermedad está en los jabalíes. También tenemos el factor humano, pero ese es el motivo por el que estamos utilizando la bioseguridad, el transporte y también la gestión de los jabalíes. Finalmente, una vacuna que es absolutamente esencial, pero por lo menos vamos a tardar 10 años y necesitamos muchos recursos para su desarrollo. La Unión Europea ha invertido en esto y nos gustaría ver resultados en un futuro cercano. Otro aspecto tiene que ver con China y las guerras comerciales que se están dando con ellos. Estas guerras comerciales que se están produciendo ahora, primero China, porque tiene el mayor consumidor europeo de carne porcina europeo y que también se ve afectado por la peste porcina. Esta enfermedad en seis semanas ha llegado prácticamente a todas las regiones de China y a finales de año probablemente alcance algunos de los países vecinos. Esto probablemente dé lugar a un aumento de importaciones desde China, pero sigue siendo una incógnita. No podemos cambiar los socios comerciales en todo el mundo y esto conectado con la guerra comercial, con Estados Unidos de honor. Eso ya nos ha dado resultados. Por ejemplo, han cambiado el consumo de soja y han dejado de importar soja de Estados Unidos y la que importan ahora de Brasil. Esto tiene un impacto en lo que pagan los consumidores europeos. Luego también es la cuestión de las tarifas o los cánones que pagan, por ejemplo, en carne de porcino. Tanto en Estados Unidos han impuesto tarifas y también México lo ha hecho. Ha impuesto unas aranceles sobre los productos porcinos de Estados Unidos y esto va a hacer que van a cambiar los socios comerciales. Otro aspecto tiene que ver con los hábitos de consumo. Los consumidores europeos están cambiando. Hoy en día hay, no diría productos alternativos, pero hay distintos productos en el mercado que quieren competir con lo que son las carnes de porcino. Y nosotros en Copaco Jepa tenemos acuerdos con los procesadores, con todas las partes dentro de la cadena. Productos que no son hamburguesas ni carnes, porque tienen niveles nutricionales diferentes, son productos diferentes y simplemente intentan beneficiarse de ciertas marcas. Otros aspectos que son importantes tienen que ver con el de consumo. Todos los datos que vemos sobre consumo y las hipótesis que se están llevando a cabo se basan en datos erróneos de consumo. La gente asume que los consumidores europeos están comiendo toda esta cantidad de carne porcina, pero esta carne porcina, bueno, estamos hablando de huesos, grasas y cosas que los consumidores no están utilizando. Así que estamos trabajando con la Comisión Europea para comprender cuál es el consumo actual de carne, no de esto. Y otro aspecto, ya se ha mencionado anteriormente, que es el del bienestar animal, que es muy importante para el mercado europeo. Es importante, especialmente ahora, de cara a las elecciones europeas, es importante que nuestros legisladores entiendan las inversiones que han hecho dentro del mercado porcino europeo, de la carne porcino. Estamos muy orgullosos de los estándares que utilizamos, estamos orgullosos de las inversiones que hemos llevado a cabo, pero tenemos que asegurarnos de que las inversiones que hemos hecho en el mercado europeo se han hecho en las innovaciones adecuadas en el ámbito de innovación que necesitamos en realidad. Hay dos aspectos importantes que quería resaltar antes de concluir. Hemos identificado distintas prácticas injustas de comercio. En la Comisión y en el Parlamento Europeo tenemos que acordar un nuevo enfoque regulatorio para nuestras prácticas de comercio justo. Nosotros estamos intentando conseguir un marco regulatorio obligatorio y esperamos que los distintos Estados miembros y los miembros del Parlamento Europeo puedan acordar en una serie de estándares y reglamentos que protejan todos los negocios dentro de la cadena agroalimentaria. Y finalmente, nuevas tecnologías. Ya había hablado de los mercados digitales, pero vamos a hablar del trabajo que estamos haciendo ahora en Copaco GK, intentando comprender cómo estas nuevas tecnologías pueden darnos un valor añadido a los agricultores europeos y para las distintas cooperativas. Por ejemplo, el uso de datos, las capacidades de procesamiento de datos que permitirán a los agricultores tomar decisiones con respecto al uso de piensos, el uso de antibióticos, entendiendo el bienestar animal, que de los animales que ellos cuidan estos datos se pueden utilizar con tecnologías blockchain para poder mejorar la seguridad alimentaria o la trazabilidad de los animales. Y el último aspecto que quería mencionar, las exportaciones o el comercio de los productos agrícolas no debería ser la prioridad. La prioridad es dar un valor añadido que se pueda traducir en beneficios, mayores beneficios para los agricultores europeos. Quiero darles las gracias por su atención y por favor visítenos en nuestra página web. Tenemos todos nuestros documentos traducidos en seis idiomas y si quieren plantear una pregunta pueden entrar en contacto tanto por Facebook, Twitter o Instagram. Estaré encantado de contestarlos. Por favor, utilicen el hashtag Dinámica Gris. Gracias. 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 Gracias.